No está en venta el edificio de Plaza del Sol, aclara el director de desarrollo económico Roberto Marín Flores. Asegura que se sigue trabajando de manera permanente para reactivar la vida comercial de esta plaza. No tenemos ninguna noticia, no tenemos ninguna información y lo que puedo decir por el momento es que es un rumor. El presidente municipal, él de hecho está luchando porque nosotros hagamos que la Plaza del Sol sea mucho mejor y eso es lo que andamos haciendo. La gran ventaja, como tú dices, es que nosotros siempre tenemos contacto con los locatarios. De hecho, esa semana sí tuvimos una junta, pero la junta no fue para hablar de este rumor, sino al contrario, la junta es para ver qué mejoras le vamos a hacer a la plaza. Explicó que se logró un acuerdo importante con los tours operadores para que reanuden la presencia de los turistas a este mercado de artesanías en esta temporada alta. Cuatro semanas exactamente se habían cancelado un tour que afectaba muchísimo a los locatarios y la ventaja de que se canceló, yo creo, es que de ellos se dan cuenta de que en verdad el estacionamiento y los tours que llegan en el estacionamiento nos benefician a todos en la plaza. Entonces, la buena noticia que hicimos es que nosotros estuvimos platicando con la gente que se encarga de traer todos los tours y obviamente ya estamos agendados y amarrados para que esta temporada alta los tours estén viniendo. Ya hablamos con la gente de Explora, ya hablamos con la gente de Aviomar y tenemos ya tours listos para toda esta temporada alta. Comentó que este acercamiento directo que se ha tenido con los locatarios ha permitido coordinar acciones para dar una nueva imagen al edificio de Plaza del Sol con la intención de cautivar a los visitantes. Desde el día uno que entramos nosotros, sabes que entramos con muchos problemas, con muchos inconvenientes, sin embargo hemos trabajado de la mano con los locatarios y hemos visto la mejora, todos han visto la mejora, yo creo que se la está haciendo a la Plaza del Sol. Así es, es una propuesta que le planteamos, que ellos quieren adoptar una sola imagen, entonces todos los locatarios y los pertenecidos a la Plaza del Sol podrían tener una sola imagen, entonces entre sí ya se van a conocer y entre sí ya se dan cuenta y el turista le da la confianza de que estás tratando, con un locatario de Plaza del Sol. Ellos nos aconsejan muchas veces en cosas, nosotros igual le damos muchos tips y pues trabajamos en conjunto para ver de qué manera lo vamos mejorando. Dijo que el 80% de los locales comerciales de la planta alta han sido reactivados en este gobierno y que este proceso continuará hasta lograr que el edificio sea funcional al 100%. Todos los locales de la planta baja ya los tenemos ocupados, la planta alta tenemos ocupado el 70%, nos queda un 30%, que también vamos a ocupar, de hecho ya estamos metiéndole ahí varias cosas, pero la plaza en sí se ha reactivado, si digamos cuando entramos estaba un 20-30%, ahorita estamos al 80%, entonces estamos muy contentos con el trabajo que se ha hecho en la plaza. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul. Gracias por ver el video.